Con un lleno absoluto se presentó en Puebla la tan esperada Gloria Trevi Iniciando su concierto con la interpretación del cover Gloria Para así dar paso a sus éxitos actuales amenizados con cerca de 12 cambios de vestuario Siempre luciendo como una reina en el escenario Posteriormente deleitó al público con los grandes temas que la han hecho famosa Como fueron zapatos viejos, pelo suelto, doctor psiquiatra, entre otros Ya acercándonos al final vino el momento nostálgico Donde interpretó el reencuentro de los años y comentó que siempre recordará a Puebla Para mí es muy emocionante porque este es uno de los últimos conciertos de la gira Gloria Así se llevó a cabo uno de los últimos shows de Gloria Trevi de este 2012 Y les recordamos que para el 23, 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo el Festival India Y el 29 se presentarán los Amigos Invisibles en la cancha AC Roma a un costado de la pirámide de Cholula Así como el viernes 23 dan a Paola en firma de autógrafos y showcase en Mixup Angelópolis Para Meganoticias, Jenny Hernández y Carlos Dira